Que hoy volvemos al hacking. Llevamos una temporada un poco entre Wifi, juegos... Después de la Wifi, que hay el hacking, jueguecitos, jack chatting, estamos cansadas, el verano nos ha atropellado... Y ahora vamos ya a volver un poquito al hacking. Hoy hemos decidido que vamos a volver a los clásicos, hoy, quizás mañana no, que va a ser el clásico de hack de box. Hemos seleccionado un par de máquinas, riquitas para hacer, y las hemos puesto a vuestra disposición en Twitter, para que eligierais, en next.com, y habéis elegido. Abre si quieres ahí el navegador y vemos cuál han elegido. Hasta hace un rato, y sigue siendo, es Mirai, y vamos a ir a por Mirai. Le quedan tres minutos. Así que, en principio, vamos a ir con Mirai. Me he molestado en descargar la VPN para tenerla actualizada. ¿O se ha llegado la actualización de Windows con Copilot? No, todavía no. Por lo menos estoy pensando cuando ha actualizado el PC, que ha sido la semana pasada, pero todavía no tenemos Copilot. O no lo he visto. Y si ha llegado no lo hemos probado. Así que me suena a mí, que todavía no. Pero ya te digo, no está actualizado de esta semana a semana, sino que fue de la pasada. Es que estamos a martes, claro. Ayer, ya te digo yo que no lo he actualizado. La pasada, sí. Si no recuerdo mal, y vamos a hacer Mirai. Y boli no tengo. ¿Dónde es boli? Como pide. Claro. ¿Te vale este? Sí, por ejemplo. Salía hoy. Pues no, entonces ya te digo yo que no. Que por actualizantes del hackcam, eso sí. Pues nada, a esperar a ver opiniones. A ver qué opina la gente de la acción. Por cierto, M, ¿puedes hablar un segundo? Hablo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es que en este micro mi voz sigue metiéndose en el tuyo, pero mucho menos. ¿Te das cuenta? Sí. Un poquito, pero menos. Pero bueno, una miqueta. No les molesta, no hay duplicado, y eso siempre es buena señal. Veréis que a veces hay leones ahí de atrás y a veces no. Es que se han roto. Se han roto. A veces va, a veces no. Y hoy no los he enchufado. Digo, porque veo ahí que estamos, como no estás muy iluminadas y el fondo puede apagar. Como un poquito en penumbra y no está. Hay que dar la luz de arriba. Pues no, todavía no hemos probado Copilot. Hoy vamos a darle al hacking, vamos a hacer Mirai. Sí. A ver cómo se nos da. Vamos, yo de Hack The Box no tengo muchas máquinas hechas. Y menos en el servidor de Securiter. Si quieres, cierra ya este y deja… Pero cierra la otra pestaña. En la de la izquierda, vamos a ver qué hay ahí. Es el apartamento. Ok. Vale. Pues nada, vamos a darle. Tenemos máquina virtual encendida. Máquina virtual, no. Confirma. Bajo, bajo, bajo. Máquina virtual encendida, sí. Ah, esto sí. VPN, no. VPN, no. Vamos a encenderlo. Claro, claro, por eso. Más grande, que se vea bien. Que lo he puesto para confirmar y… A ver. No, no, es universal. Es lab barra baja. Ah, vale. Cierto, cierto. Universales… Pues hoy vamos a hacer… Bueno, si tenemos aquí… No cambio ni el título hoy, pero qué vergüenza. Vamos a hacer Hack The Box. Vamos a hacer la máquina Mirai, que han elegido a través de Twitter. Y dependiendo del tiempo, pues quizás hacemos alguna otra máquina. Pero en principio, Mirai… ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó? Porque dice que no. Lab… Ah, labvpn. Lab, barra baja, Hack The Box. Eso, eso. Ahora sí. Ahora sí. Claro, ponía que no porque no era el nombre correcto. Así que vamos a ver tú qué tal, Mr. White. Qué tal. Un gustazo tenerte por aquí. Yo también, ¿eh? Ya teníamos ganas de maquinita. Sí. Un poquito más grande. Sí. Un poquito más grande. Un poquito más grande. Está bien. Está bien para ti, pero en pantalla no tanto. No, pero cuando empieces a escribir, si sé. Yo lo pondré un poquitín. Es una gotita. Por facilitar. Es de las de pago, de las que ya están retiradas. O sea, estamos haciéndolo con el bit de Hack The Box, porque las que están ahora mismo gratuitas no se pueden resolver en directo. Claro, no se puede mostrar el CroyTap como tal en directo. Bien, navaja, navaja. Está ya al caer. Me he puesto la camiseta con toda la intención. Oh, yeah. No lo había visto. Esta es muy molona. Está muy chulo el diseño. Nos la regaló The Pit cuando fuimos al 24 horas. ¿El The Pit? Tom. Sí. Yeah. Sí, sí. O sea, que luego tienes directo, Mr. White. Pues a ver si te pillamos para raid. Que como vais ahí en orden, depende del día y de la hora a la que nos vayamos, pillamos a uno o a otro. Y bueno, al final lo importante es ir pasando la pelota. Así que alguno le pilla a las 9. Obsidian a full. Pues nada, si acabamos a las 9 en adelante, os dejaremos con Mr. White. Sí, además yo quiero aprender de Obsidian. Pues ahí lo tienes. Quiero decir, yo tiro de Notion porque es hiper cómodo. Yo también soy más de No. Y porque me flipan las plantillitas y lo fácil y lo cuqui que está todo. Pero de Obsidian y de Joplin, ni pajo la idea. Justo lo decía, no sé si fue ayer o no, pero yo lo vi ayer, se lo sé, que la parte de la curva de aprendizaje en Obsidian es un poquito más compleja. Y eso hace que sea un poco esto, pero a mí al menos me lo parece. Pero por comodidad, por usabilidad. Pero luego es muy top. Mira, el hackerético lo utilizo para las notas del examen. Qué bueno. Para ese pedazo de OSCP. Ya te digo, o sea, pero es más por... Porque lo veo más intuitivo. Una persona que no lo haya usado nunca, Notion enseguida va a saber cómo trabajar con él. Obsidian, sin embargo... No, yo lo uso en el trabajo. O sea que no soy experta, pero sí que lo utilizo un poquito. Pero para tomar notas... Bueno, aquí ya veis, aquí os tenemos con nuestro cherry tree que viene heredado de mi OSCP que tiene más años que la tos. y tenemos pendiente de hacer la plantilla de Notion. Pero es que no la hacemos. Es verdad. A ver qué está... ¿Es esta? Es esta. Es que tengo un micro que me va a pagar. Es esa. Ya, es que está en medio. Acabo de hacer. A ver qué no lo veo. Ahora sí lo veo. Es que se ha modificado un poco. ¿Estás agobiado? Has quedado cosas del medio y me has puesto otras del otro medio. Sí. Y se ha movido. A ver. ¿Queréis un atajo, Chachi? Para el cherry. Control-Shift-E expande todos los nodos y Control-Shift-L los contrae. Ya habéis aprendido algo. ¿A casa? Sí. Se ha apañado. Mola, mola. Cherry tree es un clásico. Yo tardé como semanita y pico en pasar todo mi cherry personal a Notion. Y como Notion, en algún momento pete, voy a mosquearme muy mucho. Sí, sí, sí. Si los hago y me los descargo. Pero me ocupan en la vida. Vas a tener que ir al médico. Ya. Tienes el ojo fatal. Sí. Tengo un orzolo en este ojo y de aquí a nada tengo que ir al registro civil a bautizarlos. A darlo de alguien. Llegas tarde. Yo soy de la vieja escuela Visual Studio. Y no te paz plus plus. Toma ya. Eso sí que es old school. Sí. Es que si el... El problema de Notion es que luego te da tantas opciones que te apabulla y mantenerlo todo actualizado es un poco líoso. Sí, pero es muy cómodo porque... Yo soy un caos y lo tengo. Oye, una cosa aquí y otra allá. Mientras me acuerdo bien. Yo lo tengo muy ordenadito mi Notion. Muy ordenadito. Es donde tengo cualquier cosa. Y si no, Control-Shift-F y lo encuentras. All right. Pero vamos, Obsidian no me importaría aprenderlo porque me parece una alternativa muy interesante. Y me parece... Lo que he visto en Obsidian me parece muy bonito también. Te gusta. Sí. Esto es importante. ¿Qué más, qué más? ¿Qué más podemos contar? Vamos con... Con ello, ¿no? Pues vamos con ello. Ya te has conectado a la VPN. Sí. Nos aparece en la página principal que estamos conectados. A ver, vamos a refrescar un poquito. Sí, porque lo he puesto antes de... ¡Uh! Refresca un poquito. Un segundo. ¿Entra? Claro. Hola. Sí. No, pero si no he entrado antes. Otra vez en 2FA. Fuete para atrás y ponle que se mantenga un mes. Fuete para atrás. Es que no me dejáis para atrás. Antes del... Ahí. Estoy sin... Ah... Vale. Es este. Los 2FA, que es que claro. Ahí estamos. Ya estamos. Ahora dice que hay 2 conexiones activas. Sale. Ah, bueno. Pero... Nada, nada. Eso es porque ya puedes acceder a la última máquina, pero tú vas a tus machines. Vale. Vale. Pues... Retired Machines y Mirai. ¿Sabías lo que significa Mirai? No. En japonés significa futuro. Vale. Curiosidad del día. Vale. ¿Por qué has... Tocado? Spawn Machine. Cuidado, habla. Cuidado. 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 Sí. ¿Se le ha olvidado hack de box? Sí. La verdad es que sí. Es que en vez de dar a la flechita, la has dado así. Sí que... Se actualiza. Es que en cuanto estamos unos meses sin hacer hack de box, todo nuevo. Totalmente. Totalmente. No paran de hacer cambios. No paran. No paran. No paran. Está muy potito también. A ver. Pero sí, además, entrenando me estaba molestando bastante el ojo. Y parece que estoy más pocha. Parece que tengo cara de pocha. Claro. Con el ojo ayudar. Se cierra el ojito. La 10-10-48. Vale. Chirris. Copiado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No lo sé. ¿Por qué se ha abierto? He perdido el cursor. Hack de box. Llevamos sin tocar hack de box. O mais. Mirai. Mirai tú, Kevin. Sí. Lo menos es... Porque has creado uno nuevo en vez de importar. Ah, efectivamente. Estoy tonta. Yo no he dicho nada, ¿eh? No, me lo he dicho yo. Importar. Archivo. Importar. Archivo. Importar. Sí, sí, sí. Madre mía. Es de archivo. Template. Con template es suficiente. Cancelalo. Vuelvelo a hacer. ¿En serio? Ha cancelado en vez de aceptar. Archivo. Fina, ¿eh? Fina también. Importar. Desde archivo. Template. Abrir. Aceptar. El nodo seleccionado. Da igual. No estoy inspirada. Va, pues centring you. Vale. Pues... Cambia ahora el nombre. Ahora sí. Y vamos con ello. Vamos con Mirai. A ver qué es lo que tiene... Ahora sí. La máquina. Por favor. Se lo tiramos así. Tal cual. Min rate siempre ayuda. Hombre, con C. Es que no me ha copiado... 48 creo que era. Sí, es la 48. No, no te lo ha copiado. Por eso. Hacemos 22, 53 y 80 de base. A ver... ¿Le puedo tirar un "-sv"? Sí. Ah, no. Un "-sv". ¿Ya lo has tirado? Un "-sc". Pero es más de "-a". Para hacerlo. ¿Qué? Por si da más informe. Claro, es que no. Esto ya lo hemos hablado más veces. "-a". Es como lanzar el "-v", y "-sc". Sí. ¿No te copias de un lado a otro? Qué divertido, ¿no? Sí. Las guest tools... Está todo. Prefiero. Se ha actualizado la máquina, pero... No, se ha actualizado el... ¿La versión de Kadi la has actualizado? La versión de Kadi se puede ver. Sí. Puede estar actualizada. Correcto. Pero no sé si con upgrade. Pero bueno, que a lo mejor se ha actualizado. No, quiero decir si tú la has actualizado manualmente. Eh... Sí. Pero no sé si hoy, ayer... He dicho que puede estar actualizada. Pero... No. No. Qué guay. Pues actualiza las... Las... Guests. Buenas, Luke Hacker. ¿Qué tal? Esto tiene que pasar. Estamos acostumbrados ya últimamente... Mira, a ver... Reinstall VMware Tools no... No. Por eso, por eso. Mete las... Eh... Las libres. ¿Y esas cómo eran? Las tenéis yo. Las guest tools. Por eso, por eso. Pues... Tudo apt. Sí. Sí. Eh... Install. Menos y. Guión guión. Sí, perdón. Guión guión. Reinstall. Espacio. Open. Guión. Vm. Guión. Tu. Guión. Desktop. Espacio. Puse. 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 ¿Qué tal? Puse. Ahí sí. Looks like. Un reset. Un reset. Un reset. Maravilloso. ¿Qué? Lo he echado a ir de menos. 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 Como dice Gandalf. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Javi. Eso es. Mi contraseña electrónica ha sido hackeada. Es la tercera vez que tengo que cambiar el nombre del gato. Lo entiendo. La TTS quedó así para que no sepáis mi contraseña. Hey, Mr. White. Muchas gracias por ese prime. Sí, sí. Esa sub. Muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido a gusto. Solín. Sigue tarde, parcelito JPE. Nunca se llega tarde. Se llega a cada uno cuando se lo propone. Como ha dicho Javier hace un segundito. Estamos... Bueno, vamos a hacer la máquina Mirai de Hack the Box. Estamos actualizando... Bueno, estamos reiniciando la máquina virtual porque... Había que actualizar las guest tools. Y vamos a ver si ya funciona. Conéctate otra vez a... A la vm. A la vp. Perdón. Ahí la vp. Pero, sobre todo, intenta copiar esto del otro lado para verlo rápido. Si copia y pega. Perfecto. O sea, borra. Y volvemos al lío. Ahora sí. Ahora sí. Lo tenemos. A ver. Hemos dicho... Aquí. Lo bonito es que estaba ya. Exacto. Hemos hecho... Hemos dicho que tenemos el 80. Perfecto. A ver. Vamos a ver qué tiene esta máquina. De momento, 22, 53 y 80. Si no recuerdo mal. 22, 53 y 80. ¿53? Sí. Quedé de res en el 53. A romper cositas. Vale. Y como aquí de base no nos sale nada, pues vamos a jugar con nuestro amigo y vecino de Search. ¿De base está vacío? Sí. Fantástico. Fantástico. Ah... Puerta Bruta... Search... Vale. 10... 71... Ah... ¿Has lanzado tu reporte? ¿Has lanzado tu reporte? ¿Has lanzado tu reporte? Al top mil. No te digo. Se había tardado muy poco. Míralo. Por lo menos hay algo por... ¡Hala! Importante. Primera reelección. A todos los portos. Always. Y hay otro raro. Bueno, vamos a ver qué tienen detrás. A ver si no la vamos a liar. Tenemos un barra admin. Importante. Podemos empezar a tirar por ahí. Bueno, sí. Es un 300, bueno. Vamos a tirarle con la wordlist. Esto era discover con webcontent y aquí era, a mí me gusta el raf. ¿Quieres un raf? ¿O medium? Medium por ejemplo. Yo soy mago que me dé raf. Vamos a tirarle a directorios de base o ficheros. Venga, directorios. Y aquí nos has sacado más cositas. Tenemos un plex. Un 4100. P, E. Y en el último. Perdón. No, dale, dale. No, no. ¿Qué es? Mira, aquí tenemos Versions. Bien, ahí ya 200. Great. Sí, pero ya no es sólo... Ah, mira. Open file. Ah, muy útil. Very useful. Y en el admin me daba cero. Ah, ojo. Y daba cero para el pijo. Es un pijo. Es tan pijo. Bien, bien. Me ha gustado. Vale, tenemos... Versión 4. Tenemos un login, tenemos un donate. Ok, bien, bien. A ver, veamos. Y es la consola de admin. Mmm... Está... Este panel tendrá contraseñas. ¿Contraseñas? Por defecto. Pues no lo sé. Busca ver. Podemos mirar. A ver. Mira, y aquí tenemos el GitHub. Directamente. Qué majetes. Claro, tienes toda la información de Pijoul. Vale... A mí es que me gusta. Yo soy bastante fan de revisar el código fuente. Nada, Region Online. No llegas tarde. Estamos, además, empezando. Máquina Mirai, de HackDeVox. Hemos hecho solo el nmap. Y estamos viendo que hay en el puerto 80, en el barra admin que nos ha sacado dirsearch. Y ahora le hemos tirado otra edición, algo más grande. Y estamos empezando. O sea, que llegas justo a la hora precisa. Voy a buscar. Yo por mi lado. Vale. Si uno me dice que... Vale. A ver si hay algo de credentials... Vale. Que es random. Password protection. ¿Cómo? Me dicen que es random. A ver. O sea, usuario pi. Sí. Fijo. Te pide directamente el... La contraseña. La contraseña. Por un password. He puesto ese de a ver si colado. Vale. A ver. Eh... Hemos dicho... Mira a ver si tiene la versión esta. Yo que sé. Vamos a ver. Aquí tenemos una tablita. Pi... Pi. No. Pi. Pi. Me salía que eran. ¿Cuál es lo que estamos robando? No lo sé. Ah, con Peehole. ¿A la Raspi te puedo escuchar por el viaje para pedirlo? Tenía el 22 abierto, así que entiendo que sí. A lo loco. Y probamos ese Peehole. ¿Cuál? ¿Y es? Raspberry. ¡Olé! Vale, Pee, Raspberry. Vale, pues esto. Apuntamos usuarios pasgos por defecto. Justo, nos lo estaba diciendo John Rosemary. Mira que yo lo he buscado y en un blog me decían que era random. Pero tú lo has visto bien ahí, eh. Se preguntaba a Google. Google, 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 Google. Google... ¿Dónde estás? A ver, explotación. No. Vamos a la Fuerza de Bruta de Directorios. ¿Sabes cuál es la mentira más grande de todos? A ver. Qué leído. Qué gran verdad. No sé si la más grande, pero la más repetida a diario seguro que sí. La mentira más repetida. Qué gran verdad. Y esto lo copiamos también. Aquí en la Fuerza Bruta de Directorios. Y esa es el RAF, solo he sacado el admin y el version. Sí. Sí. Y en... Hemos dicho barra admin. Vemos que se usa el Fuerza. Preguntamos a Google y nos muestra un listado de credenciales por defecto. Yeah. Bueno, pues, o sea, bien. La primera flag... Autenticar SSH. Bien. Bien. Yo creo que está bien explicadito. Veamos. A ver. Entonces... Uh. ¿Dónde estamos? Vale. En HomePi. Desktop. Document. Ahí está. Vale. Bien. Vale. First flag. ¿No te has traído las setitas? Es que están atrás. ¿No las has encendido tampoco? No. Bueno, es que la verde la tengo que cargar. Pues también la dejamos aquí por acá. No. Mmm. Pues... Cargada con el... Ah, sí se ve, ¿no? Traemos. Sí. Bueno, le... Está roja. Está roja y... Traetela. No. ¿No se oye? Ahora sí. Ahora sí. Si lo haces aquí. Ah, bueno. Let's go. Primera flag. Ya tenemos. Hace mucho que nuestra setita no tenía actividad en nuestros directos. Estaba solo atrás puesta. Mola. 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 Ah, vale. Es que lo han puesto ahora así para evaluar la... Está very easy. Very easy. O piece of cake. Ok. Vale. Nos falta el root. Vamos a ver. Elevación de privilegios. No puede ser muy, muy complejo. Teniendo en cuenta lo que ha costado entrar. Pero a lo mejor cuando fácil entrar, difícil de salir. Sí. Let's go. Sí. Empezamos con nuestro... ¿Qué haces? Pues porque si me... Tengo mala... O quítatelo, pero... Ya, ya, ya. Estoy en eso. Han cambiado el look and feel. No, lo han cambiado. Lo han cambiado. Sí, sí, sí. Lo han cambiado. Qué va. No llegas tarde. No, no llegas tarde. Llevamos media máquina hecha, pero porque era muy facilita. Y ahora vamos a recursos, elevación en Linux. Vamos a seguir la metodología de siempre. Y hacemos el sudo de menos L. Qué bonito. Siempre. Jolín. Vale, me lo acerco un poquito mucho. No, es que tú levantes el tono un poco. Una gotita. Si no es por cerca. Ahora se te va a ir hacia delante. De momento no. De momento no. De momento no. Ok. ¿Se me oye? Mejor creo yo. Veamos. Sudo menos L. Bien. Bien, bien. Ahí me gusta. ¿Algo un sudo su? No puede ser. ¿Puede estaría? Ario, quédeme. A ver. Where is the flag? Dafuq. Dafuq. Eh. Vale. Aquí estaba. Vale, vale, vale. Yo ya estaba flipando. Eh. Qué trolazos. I lost my original root.txt. Qué trolazos. I think I maybe have a backup on my USB stick. Ok. Vale. Vamos a ver si hay algo conectado. Eh. Las unidades de... Media. Qué trolazo. Ha estado... O sea, el sustito ha estado bien. Ah, mira. Ahí está. Damn neat. Vamos a ver qué hay ahí. Bueno, al menos... Eh... Eh... Sorry, man, I actually deleted your files on the USB stick. No sé. Any way to get them back. Pero léelo bien. No... Pero si lo he leído bien. No. No. Hoy he borrado por accidente tus ficheros en el USB. Hoy lo dice hoy. Hoy lo dice hoy. Diantris. Eso sí. ¿Sabes alguna forma de recuperarlos? James. Jaimito. Pues nada, James. Vamos a ver qué es lo que pasa. A ver. Y el otro, hemos dicho, el Lost and Found. A ver. Que es el Lost and Found. A ver. Es una carpeta. Sí. Tiene ahí... Eh. Pues nada. A ver. Vamos a... Hacer un poquito capturita de esto. Vale. 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 Porque me parece bastante interesante. Qué triste. A ver, a ver, a ver... Y se me ocurre... Y si no es la única... Cómo se ven... Las unidades... El barra MNT, las unidades que tienes montadas. Sí, el M... Espérate, yo me estoy entendiendo. ¿LSBLK? ¿Nos han puesto por el chat? ¿Locua? LSBLK. LSBLK. Ah. Quiero decir, es que siendo una Raspi, aquí te dice, es el... Tienes una unidad... Siendo una Raspi, sueles tener diferentes unidades de memoria, pues, de diferentes tarjetitas de memoria. Para guardar mínimamente el sistema operativo. Entonces, puede tener sentido. Mira, y aquí tienen 1 GB y 8 GB. Y el... O se ve bien. Es el S. PSDA. Recursos compartidos. Buenas, Jennifer. MGT. Muy buenas. ¿Es posible que Jennifer sea nueva? No sé. No, no es la primera vez que comenta. No me sonaba. Que no conoces a todo el mundo, yo tampoco. Ya, ya. Pero no, si no, te ponen primera vez que part... Y no. Vale, 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 vale. No es nueva. Ah, ayer estuviste. ¿Ves? Ah. Vale. Bueno, pues es... Eso es porque no has venido a ningún hackcamp. Si vinieras a algún hackcamp, sabría quién eres. Te acordaría. Efectivamente. Salvo si viniste al cuarto, que en ese caso me tiene problemas porque no estuvo. Tendrías que repetir en tal caso, pero no pasa nada. A ver, vamos a seguir mirando. Vuelvo a ver la zona de vecina. Sí. Sí. Y me sigo volviendo también la tortilla de patata. Pero utilizará. A ver, ¿dónde puede estar la información? Cuando se borra. Del USB stick. O sea, estaba ahí, pero se ha borrado. ¿Cómo se puede recuperar? Hay algo a nivel de... O sea, porque entonces... Si estaba en el USB, yo me centraría en el SDB. ¿En dónde? En el... SDB. El nombre de la partición que está en el USB stick. ¿Lo ves? Tira hacia la izquierda del todo y se llama SDB. Sí. Pues... Si estaba guardada en el USB stick, tiene que estar ahí. Si lo han borrado, ¿cómo se recuperan datos de ahí? ¿Dónde podría estar? Yo me... Hazle un... A ver... Strings, el dispositivo del USB stick. Strings. Al dispositivo. ¿Directamente media USB? Sí. No, no lo entiendo. Strings. S. Plural. SDB. Ah, def... Ah, espérate. Def. S... 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 Hostia, qué buena. Hostia, qué buena. Claro, hasta acá... No se ha borrado del todo, supongo. Pruébala. Eso tiene pinta de root. Sí, esto tiene pinta de flag Vamos Ojito, esta es guay No funciona el rato Uh, congratulations Bien, fácil Máquina muy fácil, hacía honor A su nivel de dificultad